Bueno chicos, hola una vez más, bienvenidos a Otra Aventura. Nos encontramos juntos a Kate, a nuestro skate nuevamente. Ahora mismo ya nos encontramos dando vueltas en la hermosa localidad de Malibú. Pueden ver como muy campestre todo, muy bonito. Y la misión de hoy será llegar a una playa secreta, por así decirlo, o más que secreta, que es de muy difícil acceso ahora. Lo primero que debemos hacer es caminar bastante, desde la autopista hasta la costa. Aunque en vez de caminar, simplemente vamos a patinar, mucho más eficiente, más divertido. Yo tengo mis protecciones para no morir. Que en caso de, porque aquí hay muchos cerros. De todas formas, igual creo que me rasparían, pero así me caigo. Sí, pero las muñecas van a estar bien. Algo es algo. Me gustan mucho los cuervos. Bueno, ahora vamos a lo nuestro, a patinar hasta la costa y ahí les mostraré qué tal es la vista. Vamos. Bueno chicos, ya estamos llegando al Parque Nacional Point Dune. ¿Vamos hasta arriba? Hasta arriba. Durante la primavera esto tiene bastantes flores. Estas típicas flores amarillas, creo que ahí quedan algunos vestigios. Así que creo que estamos en la época equivocada para venir aquí. Ahí ya se empieza a apreciar un poquito. Así que tenemos que hacer una expedición bastante entretenida para poder bajar y llegar a esta playa secreta. Qué vista, eh. Qué bonito. Ya estamos cerca. Estamos en este mirador. Y como pueden ver aquí está, área cerrada. Por ahí atrás debía haber alguna bajada con alguna escalera. Pero al parecer una tormenta de invierno destruyó o provocó daños importantes de la estructura. Así que ya no es posible ir por ahí. Y el plan B está por allá. ¿Lista para el plan B? Ay, qué terrible. Esta es la parte entretenida, díganme. Buen spot ahí. ¿Lista para las fotos? Sí. ¿Seguimos ahora en nuestra aventura? Sí. Tengo un poquito de miedo. ¿Un poquito? Sí. La verdad es que no es tan poquito. Me da miedo bajar ahí. ¿Sabes? 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 Qué bonito. Mira. Sí, este lugar está súper bonito. Y es cuando la cosa empieza a dar miedo. Cuando está cada vez más empinada. Cuidado con ese fierro. Cuidado con ese fierro. Cuidado. Sí. Esta es la parte que les decía. La parte divertida. ¿Estás lista tú? Sí. Los surfistas bajan sin agarrarse ni de la cuerda. Eso es ese estilo. Mira. Adiós. Chancleta. De hecho, bajó con dos tablas. Bajó con una longboard y con una longboard. Con unas tablas de hacer. Adentro. Sí. Tú puedes. Me falta un poquito más. Vamos, dale, dale, dale. No puedo, yo puedo. Tú puedes. Bien, bien. ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¿Fue divertido? Todavía no termino. Ah, bueno. Agacha, agacha. De lado. ¡Bien! Bien, ya estamos cerca. ¡Bien! Yo viví de... Sucia, pero viva. Sí. Me saco las zapatillas. Le pongo las zapatillas. Porque esta tiene piedra muy filosa. Entonces, así ya no va a doler. Y luego tendremos que sacarnos las zapatillas para pasar por ahí. Mira, todo este nivel de dificultad. Y esos surfistas vinieron así, zapatillas. Sí, algunos vienes con chalas y las tiran como a lo loco, así bien lejos. ¿Dónde están? Ahí están. Ahí al lejos hay uno. Ya no ni tiran las chalas, así que... ¿Quién las necesita? Se le quiso sacar las zapatillas para pasar por el agua. Veamos qué pasa. ¿Lo lograste? Igual tienes que sacártela aquí, mira. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ya. Me equivoqué. ¡Ay! Bueno chicos. Objetivo más que logrado. Hemos llegado a esta playa bastante oculta. Debido a que esa gran escalera que está ahí está destruida. Bueno, no sé si la ven por ahí. Ahí. Así que tenemos la playa prácticamente para nosotros y un par de personas más que lograron bajar por ahí. Ahora sí, un problema que vamos a tener acá es que el sol se oculta por otro lado. Entonces esta playa no da con vista al atardecer. Pero vamos a correr y aprovechar el tiempo para hacer unas fotitos. Mira eso. Una cueva. ¿Será una cueva privada que da las casas de arriba? Tendría sentido. Se siente como una película de Jack Sparrow. Está entretenido. Y así como esa hay varias escaleras que vienen desde las casas de arriba. Pero terreno privado, tú no quieres pisar ahí. Pero esa cueva está entretenida. Algo que me intriga bastante es este portón que evidentemente debe ser de propiedad privada. Dice ahí. Pero tiene una cámara. Hello. Y ahí está la puerta. Qué entretenido. Mira eso de aquí. Tienen hasta un ferry. Ferry privado. Qué buenísima. Y si quieres caminar, puedes por ahí. Pero primero tienes que ser dueño de eso. Deberíamos tener un terreno aquí y hacer nuestra propia bajada. Te imaginas una mega ramp que vaya desde ahí y te tira el agua. Y no vuelves nunca más. Adiós. Te comen los tiburones. Te había traído. Te voy a la ayuda del aquí. Te voy a la casa. Te voy a la costa de un bar. Te voy a la costa de edades. Bueno chicos, ahí les iré dejando algunas de las fotos que hemos logrado hacer Hicimos varias fotos, unas simples de vacaciones así con bikini Y otras inspiradas en un anime que sé que les va a gustar Y hemos llegado a la escalera de la discordia Está bastante rota al parecer Y no sé si podremos subir por ahí en verdad El problema es que está la marea hasta acá Así que a probar suerte De hacernos suerte Eso estuvo durísimo Estamos ya al borde Estaba complicado, estaba complicado Son alrededor de las 6 y media y ya no llega mucha luz Así que nos fuimos por ese tema de luz Pero también por el oleaje Y hay gente que aún va por allá Y no tengo idea de cómo van a volver Así que no sé si pasan por ahí O decidirán subir por la escalera Pero bueno, ahí ya suerte ustedes chicos Vamos que queda poquito Solo queda la subida Sí, eso creo que es más fácil Mientras esperamos que suban ¿Qué te parecieron las fotos? Bien, bonitas Sí Sí, hicimos harto Hicimos como... Estoy cansada Dos sets extremadamente rápidos Porque aquí se nos fue la luz bastante rápido Ya, solo queda subir esto ¿Tú primero? Yo primero A ver cómo resulta ahora Que las hematías puestas Vamos, vamos Tú puedes Bien, mucho más fácil En subida Aún así Con cuidado Y a la cuerda Y allá llegó arriba, mira ¿Todo bien? Sí Un buen pilar de cemento Una buena cuerda Y a subir ¿Esta cuanta era como burbex? No creo Aquí ya estamos ¿Todo bien? Sí Sí ¡Lo lograste, mi bot! Sí Bueno chicos, lo logramos ya nos estamos yendo del parque nacional el otro día estábamos haciendo una sesión en una playa y vino muchas muchas cosas y yo justo inhalé así respirado así que no hay nada algo extraño pasar al atardecer que vimos una nube de moscas hacia nosotros yo le dije cierra la boca y la gata que estaba concentrado en hacer fotos bueno será vegano comerte una mosca no lo sé así que bueno chicos espero que les haya gustado esta aventura denle like si les gustó comenten que les pareció y suscríbanse para que estén atentos a los nuevos vídeos nos vemos en la próxima y hasta pronto y Gracias por ver el video.